El día de hoy les voy a enseñar a cómo optimizar Fortnite para así aumentar al máximo tus FPS. Así ya un mes traje un video similar a este estilo. Y bien, ya estamos casi a mitad de temporada, así que por qué no subir otro video de cómo optimizar Fortnite. Así que si te gustan estos videos, obviamente no olvides suscribirte ya que estamos a punto de llegar a 10.000 suscriptores. Sin nada más que decir, ponte cómodo y ahora sí, comencemos con el video. ¡Suscríbete al canal! 80 por 120 o la de 1.600 por 900. Aquí en sincronización vertical vamos a ponerla en no. El límite de frecuencia de imágenes, esto sí recomiendo ponerlo en 60 FPS o más bien a los FPS que tenga tu monitor. Ya que de nada te sirve tener 120 FPS puestos y que tu monitor sea de 60 Hz. O sea, literalmente solo vas a estar viendo 60 FPS. Así que yo recomiendo ponerlo en los FPS que tenga tu monitor. Y bien, si tienes un monitor de 144 Hz y tu computadora no alcanza los 144 FPS, pues te recomiendo que pongas unos FPS estables. Por ejemplo, si te va bien con 120 FPS y si se mantiene estable, pues ponlo así. Aquí en modo de renderizado yo siempre recomiendo ponerlo en rendimiento. Pero hay algunas tarjetas gráficas o procesadores de AMD que les va mejor con el DirectX 12 o con el DirectX 11. Así que recomiendo que los prueben. Aquí en brillo pues ya es a gusto personal. Ya que tengamos puesto el modo de rendimiento nos van a aparecer estas opciones. En resolución 3D yo les recomiendo ponerla en un 70%. Si quieren tener más FPS pueden bajarla más. Pero bien, si quieres puedes ponerla en 50%, 60%. Yo en mi caso lo voy a poner en un 70%. Aquí en distancia de visión vamos a ponerla en cerca. Texturas baja. En mallas igual en bajo. Y aquí en mostrar FPS vamos a ponerla en sí. Y listo, ya terminamos con el apartado de video. Ahora nos vamos a ir acá al engranaje. Ya quedamos aquí, vamos a bajar hasta ir al apartado de repeticiones. Estas 4 opciones del apartado vamos a ponerlas todas en no. Que bien, esto si nos afecta mucho a la hora de jugar. Ya que cuando estamos jugando se estará grabando la partida entera. ¿Qué pasa? Pues esto obviamente consume rendimiento y eso. Ya por último acá donde dice ahorro energético vamos a desactivarlo. Y listo, una vez desactivado vamos a darle en aplicar. Y así queremos podemos cerrar el juego. Una cosa que se me olvidó mencionar es que también puedes desactivar algunas de estas opciones del HUD y todo eso. Por ejemplo el minimapa si quieres lo puedes desactivar. Esto nos puede ayudar también a bajar los procesos de Fortnite. Pero bien, yo en mi caso no voy a desactivar nada. Pero si quieres aumentar un poco más de FPS pues ahí está. Y bien gente ya terminamos con las configuraciones dentro de Fortnite. Ahora vamos con las configuraciones del sistema. Lo primero que vamos a hacer es desactivar el modo de juego de Xbox. Para eso nos vamos a ir a ajustes. Nos vamos a ir a juegos. Y bien aquí en Xbox Game Bar aprovechamos y lo desactivamos si es que lo tienen activado. Que esto es lo que más consume, los digo en serio. Una vez dicho eso ahora aquí vamos a irnos a modo de juego. Y bien yo antes decía que lo pusieran en activado. Ya que como podrán ver aquí dice que cuando el modo de juego está activado Windows optimiza el equipo para jugar. Pero de un tiempo a otro esta cosa me empezó a perjudicar. Empecé a hacer pruebas y me di cuenta que me iba mejor con el modo de juego desactivado. Así que bien si tú quieres puedes probarlo en ponerlo en activado o en desactivado. Y ya tú ves cuál te va mejor. Una vez desactivado vamos a irnos a inicio. El siguiente paso es poner Fortnite en alto rendimiento. Para eso nos vamos a ir a sistema. Aquí en pantalla vamos a bajar hasta donde dice configuración de gráficos. Y bien como podrán ver ya tengo el juego aquí. Como podrán ver dice alto rendimiento. Y bien para agregar el juego vamos a ir acá donde dice examinar. Y lo que vamos a hacer es buscar la carpeta de Fortnite y luego poner el juego. Si no sabes cómo hacerlo te explico. Nos vamos a ir a nuestro disco donde hayamos descargado Fortnite. Aquí habrá una carpeta llamada Fortnite. Vamos a entrar. Luego nos vamos a ir a Fortnite Game. Luego a binaries. Win64. Vamos a agregar el archivo que esté más pesado. Aquí te puedes apoyar acá. En nuestro caso el primer archivo es el más pesado. Así que lo vamos a poner. Le damos en agregar. Y ya estará. Como podrán ver ya a mi me aparece que ya agregué esta aplicación. Ya para ponerlo en alto rendimiento le vamos a dar simplemente en opciones. Le va a aparecer aquí en permitir que Windows decida. Pero lo vas a poner en alto rendimiento. Y listo le damos en guardar. Y ya estará. El siguiente paso es desactivar procesos en segundo plano. Que bien aprovecho que ya estamos aquí en ajustes para hacerlo. Para eso nos vamos a ir acá donde dice privacidad. Vamos a bajar hasta donde dice aplicaciones en segundo plano. Y aquí vamos a tener esto en desactivado. Si lo tienes en activado simplemente desactivalo. El siguiente paso es desactivar las animaciones de Windows. Igualmente en ajustes nos vamos a ir a sistema. Pero ahora nos vamos a ir a cerca de. Y luego nos vamos a ir a configuración avanzada del sistema. Y listo. Ya que estamos aquí nos abrirá esta ventana. Aquí donde dice rendimiento le damos a dar en configuración. Y bien probablemente tú lo tengas en dejar que Windows elija la configuración adecuada para el sistema. Pero bien lo que vamos a hacer es ponerlo en ajustar para obtener el mejor rendimiento. Esto lo que hace es desactivar animaciones de Windows. Como podrán ver a la hora de yo mover esta ventana se provoca una animación. Pero si yo pongo en obtener el mejor rendimiento. A la hora de mover la ventana se ve como tipo invisible. Y bien si no te gusta esto puedes personalizarlo. Simplemente acá donde dice mostrar el contenido de la ventana. Vamos a poner clic a la casilla. Y si le damos en aplicar como podrán ver ya tendremos la animación de vuelta. También recomiendo que pongan este de mostrar vistas en miniatura en lugar de iconos. Y listo. Simplemente le damos en aplicar. Aceptar. Y ya cerramos esto. Y bien regresando a Fortnite les voy a dar otro tip extra. Con el juego abierto vamos a darle a Windows. Y aquí en la barra de tareas vamos a darle en administrador de tareas. Como podrán ver nos va a aparecer esto. Lo que vamos a hacer es irnos a detalles. Y aquí vamos a buscar lo que vendrá siendo el juego. Y bien como podrán ver aquí está muy grande el número. Así que eso significa que este es el juego que vamos a modificar. Vamos a darle clic derecho. Y luego acá donde dice establecer prioridad. Pueden ponerlo en por encima de lo normal. En alta y así. Y esto hace que Windows se enfoque más en el juego. Por lo tanto tengamos más FPS y más rendimiento. Yo en mi caso lo voy a poner en normal ya que estoy grabando. Y eso puede perjudicar un poco a la grabación. Y aquí mismo donde dice establecer afinidad. Aquí nos aparecerá esto de CPU. Aquí donde dice CPU 0 vamos a desmarcar la casilla. Y vamos a darle en aceptar. Y listo. Ya podemos cerrar el administrador de tareas. Y si quieres también cerrar el Fortnite. Y bien algo que se me olvidó mencionar también. Es que aquí en configuración. Si nos vamos de nuevo a juegos. Ya que estamos acá. Nos vamos a ir a configuración de gráficos. Nos va a aparecer lo que hicimos anteriormente de alto rendimiento. Pero con la diferencia de que ahora nos va a aparecer esto de arriba. Que como podrán ver dice programación de GPU acelerada por hardware. Ustedes lo van a tener en desactivado. Pero lo que vamos a hacer es activarlo. Como podrán ver aquí dice reduce la latencia y mejora el rendimiento. Y bien vamos a activarlo y vamos a tener que reiniciar la PC. Esto también nos ayudará mucho con el rendimiento. Y perdonen por mi voz pero es que me acabo de despertar. Pero bueno así que ahora pasemos con el Chris de la voz buena. Y listo gente. Ahora vamos a pasar con los programas. Bien a toda la gente que ve mis videos ya sabrá de que programa estoy hablando. Estoy hablando de programa Razer Cortex. Que acá abajo en la descripción te voy a dejar el link para que lo descargues. Ya tengo un video completo en mi canal hablando de esta aplicación. Simplemente les voy a enseñar un poco de esta aplicación. Que bien acá arriba en la tarjetita te voy a dejar el video para que vayas y lo veas. Bien ya que estamos aquí vamos a irnos a optimizador de juego. Ya que estamos aquí vamos a irnos a optimizar ahora. Le vamos a dar click y como podrán ver se va a empezar a optimizar todo esto. Que bien como podrán ver casi libero un gigabyte de memoria RAM. Luego nos vamos a ir a optimizador del sistema. Que bien esto más que nada es para liberar almacenamiento. Así que le vamos a dar en analizar. Y bien como podrán ver tengo casi 2 gigabytes para limpiar. Probablemente te aparezca que tú tengas más. Le vamos a dar en limpiar. Y vamos a esperar. Una vez terminado vamos a irnos acá a agilizar el sistema. Igualmente como al principio vamos a darle acá a optimizar. Y listo ya se habrá optimizado todo. Y listo gente cerramos el programa y ya estará. El siguiente paso es poner la computadora en máximo rendimiento. Para eso nos vamos a ir al buscador. Y vamos a poner elegir un plan de energía. Probablemente tú lo tengas acá en equilibrado. Pero lo que yo recomiendo es que lo pongan en máximo rendimiento. Y bien ustedes se preguntarán ¿Cómo activo eso? Ya que lo más probable es que solo te salga en alto rendimiento y economizador. Así que bien les voy a enseñar a cómo activar esta opción. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a picar en la tecla de Windows. Y aquí vamos a darle click derecho. Y nos abrirá esto. Donde dice Windows PowerShell. Aquí vamos a darle click en administrador. Y ya que estemos aquí vamos a irnos a la descripción. Y este comando lo vamos a copiar. Y lo vamos a pegar acá. Le damos control V y ya estará. Listo simplemente le damos a enter. Y como podrán ver máximo rendimiento ya lo habremos puesto. Ya si queremos lo podemos cerrar. Y de nuevo nos vamos a fijar para ver si tenemos el comando puesto. Como podrán ver en mi caso yo ya lo tengo activado. El siguiente paso es ahora abriendo el Epic Games Launcher. Y lo que vamos a hacer es desactivar algunas cosas de Fortnite. Entre eso algunas texturas de alta calidad y todo eso. Y bien a la hora de desactivarlas nos va a ayudar mucho con el rendimiento. Así que nos vamos a ir acá donde está la biblioteca. Donde tenemos todos los juegos. Y acá en Fortnite vamos a darle acá a los tres puntitos. Ya que estamos aquí vamos a darle acá en opciones. Y nos abrirá esto. Probablemente tú tengas todo esto activado. Pero lo vamos a desactivar. Por ejemplo si no usa salvar el mundo vamos a desactivarlo. En texturas en alta resolución vamos a desactivarlo igualmente. Ya que bien nos consume mucho espacio y también nos consume FPS. Aquí en sombreadores de DirectX 12 igualmente vamos a desactivarlo. Y bien a la hora de desactivarlo también vamos a desactivar el DirectX 12. Así que si te deja de aparecer es porque desactivaste esto. Y aquí en deshabilitar descarga de cosméticos igualmente lo vamos a desactivar. Aunque hay gente que recomienda activarlo. Pero bueno yo en mi caso lo voy a desactivar. Y listo vamos a darle en aplicar y ya estará. El siguiente y último paso y muy importante también. Es actualizar tus drivers. Ya que un problema que yo tenía antes es que yo no tenía los drivers actualizados. Por lo tanto mis FPS estaban un poco mal. Después de haber descargado los drivers mejoraron mucho. Por ejemplo si tienes un procesador AMD o una tarjeta gráfica AMD. Tienes que instalar el programa AMD Software. Que igualmente ya tengo un video completo en mi canal. E igualmente si tienes una tarjeta gráfica Nvidia tienes que hacer lo mismo. Actualizar los drivers. Y listo gente eso ha sido todo por hoy. Si te ha gustado el video no olvides suscribirte al canal. Comparte este video a tus amigos obviamente para que optimicen su computadora también. Sin nada más que decir soy TheCris y nos vemos en el siguiente video. Bye. ¿Qué digo? Nada más que iré. Nada más que iré. Nada más que iré. Dale más que iré. Dale más que iré. Noticias de 곡. Y lesbianja. Ni siquiera tienen que iré. Ni siquiera need a없이. Ni siquiera nuestras sentimientos. Ni siquiera ni siquiera necesitamos. Ni siquiera después de lo mismo. Ni siquiera es la salud.